Viaje en familia a Nueva York con nuestra super promo familiar, piensa, cree, sueña y atrévete a viajar con Bianca Strabo. Ingresamos a la Estatua de la Libertad y nos vamos a la Catedral de San Patricio. Realizamos recorrido por la Quinta Avenida. Tour en todos los condados en Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens. Salir de compras en las tiendas. Washington en la Casa Blanca Capitolio y Museo. Virginia, la Tumba de los Kennedy en el Cementerio Nacional de Arlington. El Pentágono de Estados Unidos, el Monumento de los Marines. Boston, Massachusetts. Visitaremos la Biblioteca Pública, la Torre de Hancock y la Iglesia de la Santísima Trinidad. También la Universidad de Harvard, la Iglesia de Cristo y el Museo Científico. Cataratas del Niágara en el lado americano. El Horseshoe, la Herradura y el Velo de Novio ubicado en la Isla de la Cabra. Paseo en el Barco Mare of the Miss. Haciendo el recorrido en barco por las Cataratas del Niágara. Salida de Dallas-Fort Worth. Hoteles superiores. Desayunos. Vuelo, ida y regreso. Transportación en buses con guías turísticos en español en cada ciudad. Reservación por persona 300 dólares. Para más información comunicarse al 817-437-7918. Teléfono secundario. 817-350-4929.